Bueno, les presento el tazón mágico de estampa todo y quiero que vean que este es un tazón de color azul, blanco por dentro se ve normal, pero la joyita de nuestra empresa es que vamos a aplicar agua caliente y vamos a ver lo que sucede dejamos el agua caliente, como cuando te sirves un café y vamos a empezar a ver que es lo que empieza a ocurrir tal como pueden ver, empieza a aparecer la imagen de la foto que ustedes nos entregan y la dejamos plasmada en el tazón y de a poquito empieza a aparecer y el tazón ya no es de color oscuro sino que es completamente blanco solo con agua caliente vamos a dejarlo ahí para que vean completo que es lo que ocurrió